casa eso fue donde al lado de la sirena hielo al carrizo en qué circunstancia pasó eso fue yo salía llevo un café una amiga mía yo estaba en su casa con ella me dijo venga estoy aquí con mi hermano ven vamos vamos y yo le dije no lo que pasa es que estoy mal en el del cuello me vi una pastilla y no quiero ir para allá ella me dijo sí ven que te quiero voy a ver yo también te quiero ver voy a ir voy a ir me fui de los niños con mi prima ya cuando vengo llegando ya me dice de delay y la román que te acompaña y yo dije no yo me voy sola yo me voy sola bueno en fin que me vino acompañar cuando lo acompañaba que estamos llegando a mi casa a la esquina de mi casa al llegar me salen los hombres de mi casa yo creo que un relajo yo no creo que deje relajo porque pensé que era un amigo mío pero realmente me dijo no no relajo camina ven con alma tenían alma me dijo no camina ven que todo un ataque o callate para no matarte aquí mismo que si yo que ahí entramos cuando entramos la niña mía tacota en el mueble y hay dos hombres más adentro uno tienen cañonado ramón como se diga con un puñal no sé y entonces me dice dame la contraseña del teléfono llegó 08 80 que me tenía a mí con un puñal digo 08 80 la contraseña me dice no no es eso dámelo para no matarte que si yo que y yo le dije si te la voy a dar pero espérate que estoy muy nerviosa y ramón me dijo dársela la contraseña dársela yo se la iba a dar y entonces ahí mismo la niña despertó cuando la niña despierta se impante y él me dio todo chancía por tu hija me dio toma tu teléfono al salir al salir de la casa los primeros se habían ido adelante al salir de la casa yo agarré la puerta y le tiré y ahí mismo la cerré cuando yo le tiré él me puyó en el brazo y yo le dije ramón yo lo puyé yo lo puyé él me dijo no tú no lo puyaste porque el cuchillo no tiene sangre y eso y ramón yo le di pero yo no sabía que le había dado tan fuerte o algo no sé y ahora mire el problema